En Noticias Telemedellín, Hablemos de. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada semana es un placer saludarlos en esta conversación que tenemos de temas álgidos y de opinión pública en la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, el país y el mundo. Estamos en Hablemos de, esta noche dándole la bienvenida a mi compañera de set, Susana Lanchero. Susana, muy buenas noches, bienvenida. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos en Hablemos de. Como siempre, como decía Andrés, tenemos un tema de ciudad importante para que usted conozca en detalle. Por eso vamos a revisar algunos hechos importantes relacionados con nuestro tema para hoy. En Medellín hay más muertes en las vías que por homicidios. Este año 196 personas han perdido la vida a causa de accidentes de tránsito en la capital antioqueña. 32 fallecimientos más en relación a la misma fecha del año anterior. Los motociclistas son los que más fallecen en las vías. En lo que va del 2024, 105 motociclistas han perdido la vida en accidentes de tránsito. El 18% colisionaron contra un objeto y el 10% contra otra moto. La lista la completan peatones, ciclistas y pasajeros de bus. Alta peligrosidad en las vías de Medellín. El 70% de las calles de la ciudad son pendientes o terreno inclinado, mientras el 30% es terreno llano. Las vías más peligrosas son Las Palmas, el circuito vial del río y la carrera 65. Aumentó la accidentalidad. En este 2024, las autoridades de tránsito han tenido 20.252 accidentes. 85 cada día. Más de 18.000 personas han resultado lesionadas. Las autoridades compartieron una estrategia por comunas para prevenir los siniestros viales. Bienvenidos. Esto es Hablemos de Accidentalidad en las vías de Medellín. Nuevamente, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ya vean ustedes nuestro tema para hoy. Entonces, la accidentalidad en las vías de Medellín que hemos visto que ha venido incrementando en los últimos días en nuestra ciudad. Como siempre, aquí tenemos un espacio para ustedes. Por eso salimos a las calles y les preguntamos justamente qué piensan de esa accidentalidad que hemos visto recientemente en la ciudad. Esto nos contestaron. Demasiada imprudencia en las vías diariamente. La gente no piensa, no reacciona con lo que está haciendo. Está complicado la cosa. Mucho accidente, pero también es por la irresponsabilidad de los conductores. Una de las responsabilidades enormes es de la ciudadanía, porque es que hay mucha indisciplina, aquí no hay cultura. Entonces, si organizáramos eso, de repente pudiéramos mejorar un poco. Me parece que es por falta de que los ciudadanos tengan conciencia vial y es algo que no podría suceder. Muy complicado porque se está presentando mucha imprudencia más que todo. Hemos planteado este tema de conversación, entre otras, por lo que ha acontecido en la ciudad y también en las calles del Valle de Aburrá en las últimas semanas. Accidentes de tránsito que han tenido que ver con distintos actores viales, conductores de vehículos de transporte público, conductores de motocicletas, de también peatones y también ciclistas. La cifra que hay en este momento de muertes en las vías de Medellín impacta. Hay 196 víctimas, incluso son más las personas que han muerto en accidentes de tránsito que las personas que han muerto por homicidios en la ciudad de Medellín. Hay 196 muertes en las vías y 186 muertes violentas en la ciudad. Momento para nuestro primer invitado de la noche. Ya lo tenemos aquí sentado. Bienvenido, don Rubén Darío Montes, agente profesional de tránsito de la ciudad de Medellín. Bienvenido, hablemos de... Muy buenas noches a todos los televidentes. Lo mismo que usted, Susana, Andrés, estamos a disposición con el fin de contestar algunas preguntas que ustedes me salgan y lógicamente sea algún ciudadano, no sé si de pronto hay intervención del ciudadano que nos pueda escuchar y ver y lógicamente contribuir precisamente a que la situación cambie. Porque la verdad que los queremos vivos. Esta situación es bastante difícil y nos afecta a todos. Se están enlutando hogares y eso es lo que tenemos que tener en cuenta que muchas personas a veces no entienden o posiblemente lo van a entender, pero ya no es... ya es tarde para hacerlo. Entonces, la única manera que de pronto tengamos esa vivencia o que podamos aprender podría ser por carne propia. Es la pregunta. No tenemos que esperar eso, Andrés y Susana. ¿Qué está pasando, Rubén? ¿Qué? La gente se está matando en las vías. A ver, te cuento. Esto es un tema que va sobre todo orientado a la psicología de la movilidad en el aspecto de que las personas que salen en su vehículo automotor tienen que tenerla clara que la conducción actividad peligrosa es alto riesgo. Que si yo me voy a montar ese vehículo hay un antes de, de saber cómo está mi parte física, mental, psíquica y emocional, revisar ese vehículo antes de, de entender que no estamos solos, que salimos de la residencia a entender que dejamos peronas preocupadas o con la incertidumbre porque nos montamos una motocicleta. Es que una motocicleta es un vehículo de dos ruedas. No deja de ser dos ruedas, no deja de ser un vehículo desventajoso o peligroso. Peligroso es el que se monta en ella. Pero es el llamado sobre todo al motociclista y una cosa que tiene que ver mucho con los siniestros también hemos dado es con el tema de la velocidad. Ese es el llamado para que bajemos la velocidad, desaceleremos. Imagínate que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo es el evidente de ustedes que están acá, hace algunos años, hace como dos añitos, hizo el siguiente experimento. Colocó radares en las principales ciudades y municipios de Colombia para saber a qué velocidad transitan los motociclistas en Colombia. Porcentaje, 98% de los motociclistas transitan, siempre exceden la velocidad. Entonces, en primer lugar es el control de velocidad. En segundo lugar es saber, entender que uno es muy vulnerable. Entonces, el llamado también es utilizar los elementos de protección. Si yo uso un casco que se cumpla la norma y viene abrochado, de nada sirve un casco que no esté bien abrochado, es la protección que tenga completa, en el sentido de tener lógicamente lo que es, si no puedes tener los guantes de protección, una ropa adecuada en el sentido de que una ropa que nos protea totalmente el cuerpo, hasta el mismo calzado nos favorece o nos desfavorece. Si yo no utilizo un calzado adecuado, pues lógicamente voy a exponerme a los restos del cuerpo, sobre todo lo que tiene que ver con los pies, los dedos de los pies, muchas semiamputaciones, amputaciones, y entender que no estamos solos y que nos están esperando en casa y que los queremos vivos. Agente, por una parte, ese tema de los motociclistas, eso que usted menciona, el exceso de velocidad, pero hablemos también del tema del sistema de frenos. Hemos visto también recientemente accidentes donde camiones, buses pierden los frenos y también causan muertes en la vía. Bueno, referente a ese tema, les queremos contar que si los vehículos de servicio público, tanto de pasajeros como mixto y de carga, por normativa que está vigente del Ministerio del año 2013, aparte de la revisión técnico-mecánica de gases contaminantes que se hace cada año, deben realizar un mantenimiento preventivo cada dos meses. Cada dos meses de ese mantenimiento preventivo. Y es también el llamado a entender que cuando yo voy a conducir como actividad peligrosa, la tengo que tener clara, que ese vehículo hay que revisarlo todos los días. Los famosos cinco minutos de vida. De yo coger ese vehículo, revisarlo en la parte exterior, de saber que yo llevo a abrir un capó, mirar cómo están los fluidos, llevar el vehículo a la revisión predictiva, preventiva, correctiva, de no perder de vista ese vehículo. El vehículo hay que consentirlo. ¿Cómo consiento yo el vehículo? Estar pendiente de él, hacer esa revisión de los cinco minutos de vida. Es importante tener en cuenta esta parte, porque sé que si la máquina está bien y la persona está bien, todo va a estar seguro. Yo puedo ser el mejor conductor del mundo, pero si mi máquina no funciona como funciono yo, pues lógicamente voy a tener un problema, voy a tener una dificultad. Y sobre todo lo que tiene que ver con el estado anímico de la persona y lógicamente el cumplimiento de la norma. Conocimiento del Código Nacional de Tránsito, la normativa, 176 artículos que hay que tenerlos claros, tenerlo en pantalla. A mí me toca mucho trabajar el tema pedagógico. Y voy a muchas empresas, a muchos escenarios, a hablarle a la gente sobre el conocimiento de la norma. ¿Cómo hay una aplicación? Si te bajar el código a través de Play Store o si sea, que tenga un iPhone y tener esa norma y leerla. Y más que leerla, es que entenderla. Y saber que conociendo la norma no solamente estamos para aplicarla, sino para que le ayudemos a los demás a aplicarla. Y esto es un trabajo conjunto. El tema de la movilidad y la seguridad vial es un estilo de vida. No es una campaña, no es simplemente... Todo el mundo en cualquier escenario debe hablar de la seguridad vial. Porque observemos esas cifras, son bastante dramáticas. Y no solamente eso, la cantidad de personas que tenemos en el área metropolitana en situación de discapacidad y donde se están aportando muchos motociclistas a este tema tan delicado. Donde vemos motociclistas que ya dependen de un bastón, que las muletas, sillas de ruedas. Jóvenes. No se alcanza a imaginar jóvenes, verlos de 18 años, 16 años, 15 años, 20 años, ya postrados en una cama con una cuadriplegia. Entonces aumentando esos niveles de pobreza y miseria de las familias y no solamente eso, depende de esos terceros que los bañe, los vista, les dé comer, fuera de eso hasta les cambie un pañal. Y eso es lo que tienen que tener claro. O sea, nuestros jóvenes no están permitiendo que la vida realmente... No están teniendo tiempo de que la vida les enseñe. Y eso es lo que queremos que los jóvenes entiendan. Es que el promedio de Medellín está en 27 años del fallecimiento, y sobre todo el motociclista. Y uno con 27 años apenas está construyendo su mundo. Y tenemos que entender eso, que hay que construir el mundo y lógicamente darle el verdadero valor a la vida. No podemos deshumanizarnos. Y eso es un llamado que se le hace precisamente a quienes nos vienen en este momento y nos escuchan. Otra cosa importante. Hay un evento en la vía pública, y sobre todo cuando esos eventos en la Perona están en sufrimiento. Por favor, ayúdenos a que las redes sociales no se conviertan en una situación de estar con el video, la foto. Hay una familia que está viendo una pantalla. Eso es un trauma también. Es un trauma. Entonces, que nos ayuden con eso, que la gente es feliz con ese morbo. Y ese morbo también ayuda, antes contribuye a que la situación sea mucho más difícil. Y desafortunadamente, nadie estamos aprendiendo por cabeza ajena. Y la idea es que aprendamos por cabeza ajena. Agente, hablar de movilidad es hablar de toda esa cadena social que usted ha mencionado. Y esa cadena social se impacta, evidentemente, por las cifras que tenemos hoy. Por eso lo voy a invitar a que veamos justamente la estadística que nos tiene nuestro compañero Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo, muy buenas noches. Bienvenido a esta conversación. Y cuéntenos las cifras de accidentalidad que hay en la ciudad de Medellín. ¿Qué tal, Andrés Televidente? Muy buenas noches. Pues lo primero es decir que, lastimosamente, estas no son cifras. Son vidas humanas que se han perdido este año, según las estadísticas que lleva la Secretaría de Movilidad. Vamos a hacer entonces un recorrido en los últimos 12 años sobre la accidentalidad en Medellín y ver cómo estamos hoy en día. Vamos a ver entonces ese histórico. En el 2015, durante ese año, a la fecha del 26 de agosto, el corte de 26 de agosto de 2015, se reportaron 186 muertes en las vías. En el 2019 hubo una reducción y se registraron 161 muertes en las vías. En el año 2023 subió levemente y se ubicó en 164 y este año llevamos 196, es decir, 32 casos más en comparación al año anterior, al año 2023. Ahorita, como lo mencionaban en el programa, tenemos entonces que ya las muertes en accidentes superan a las muertes violentas en Medellín, a los homicidios. Homicidios al corte del 26 de agosto se reportaban 181 y al mismo corte, 26 de agosto, las muertes en las vías ya se ubicaban en 196, es decir, superó la cifra que antes era al contrario. Veamos entonces más en detalle estas cifras, sobre todo ya haciendo una discriminación por el tipo de conductor que fallece y por las edades. Lo primero es que la mayoría son hombres. El 81% de las personas que fallecen en accidentes de tránsito corresponde a hombres y el 19% son mujeres, una proporción menor. Tenemos que el 40%, la mayoría son personas mayores, mayores de 60 años. El 29% son jóvenes y adultos entre 29 y 59 años y el 1% entre 18 y 28 años y en una cifra también baja entre 2 y 17 años, muertes en las vías de menores de edad. La mayoría de ellos han sido en motos, como lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces que de esta lista la que encabeza lastimosamente son los motociclistas con un 54% de las muertes en accidentes. Vamos a hacer un énfasis en las motos, porque el 18% de esas muertes totales de las motos se dan contra un objeto contundente por variables asociadas, por ejemplo, como lo mencionaba el agente, al exceso de velocidad, a las maniobras peligrosas que se hacen en las motos y terminan perdiendo la vida contra un objeto en la vía. Y el 10% se accidentan contra otras motos. Es la causa más común de accidentes en motos, accidentarse contra otra moto. En este caso, tenemos que después de los motociclistas siguen los peatones. 37% del total de las muertes en las vías corresponden a personas que son transeúntes, que están en las calles. Y el 17%, lamentablemente, son arrollados por motos y pierden la vida a causa de un atropellamiento de una moto. Especialmente también se da en casos muy particulares adultos mayores de 60 años. Tenemos entonces que en una proporción menor, los ciclistas con un 6% también aportan, lamentablemente, a esta lista de muertes en las vías y hemos visto un incremento este año en pasajeros de bus. 4%, en este caso, 7 pasajeros de bus este año han perdido la vía en el transporte público. Estas entonces son las cifras que tenemos acerca, Andrés Televidentes, de este año el balance que se tiene en seguridad en las vías. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Rubén, además de cultura ciudadana, que es algo que se ha mencionado mucho, en muchos de los motociclistas, ¿qué más falta para ellos? ¿Por qué se accidentan tanto? ¿No saben conducir la motocicleta? Hay una situación y yo creería que una manera de impactar al motociclista, porque la mayoría son ruedas sueltas, es que pudiese en algún momento que la normativa permitiera que todo motociclista estuviera en un motoclub. Si todo motociclista estuviera en los motoclubes, sería la manera de ellos estar agrupados, trabajando en equipo y que nosotros, las autoridades o el Estado pudiera abordarlos de mejor manera y poder enviarles mensaje. Porque es que la rueda suelta es muy difícil uno abordarlo. Nosotros hacemos lo que es el tema de los puntos pedagógicos en la vía pública, paramos un motociclista, le damos unos tips en un promedio de 10 minuticos, uno sabe que algo les va a quedar, pero es que son demasiados, son demasiados motociclistas y mire que el motociclista a veces se comporta como un actor invisible, como un fantasma de la vía. Y es también el llamado que se haga ver, luz encendida hacia adelante y atrás, la prenda retroreflectiva que va a utilizar desde las 6 de la tarde, es la manera cuando las condiciones de visibilidad sean adversas, entender que ese transitar entre vehículos, zigzaguear, adelantar por la derecha son las maniobras que más deja motociclistas fallecidos o con lesiones graves. Sabemos que son demasiado motociclistas y lógicamente está la norma, pero hay situaciones que si ya se van incrementando como transitar entre vehículos, hombre, háganlo a baja velocidad y salgan con tiempo. Es que realmente cuando las personas salen de afán, lo asocian a acelerar. Y eso es una situación complicada. Un ejemplo, un ciudadano está acostumbrado a montar en bus y vive en el norte, trabaja en el sur, pero resulta que consiguió la motico, la motico se le entregan la cédula y listo, ya firmó el crédito y le sale más barato pagar esa motocicleta por cuotas que pagar el mismo transporte público. Pero resulta que ya quiere solucionar su problema en 10 minutos, yendo del norte para ir a trabajar en el sur. Y en muchas circunstancias empiezan a acelerar y ahí es donde realmente pierden la vida y lógicamente se generan estas situaciones tan lamentables, las lesiones graves. Otra cosa importante, en los siniestros viales que está involucrado un motociclista y hay un atropello, por lo regular siempre hay un desenlace fatal, desafortunadamente. O hay lesiones graves del peatón, o hay lesiones graves también del conductor, o involucra al mismo acompañante, o fallece uno de ellos, o fallece en dos hasta tres. Entonces, precisamente también es el llamado que la gente mire las señales. Aparte de que soy agente de tránsito, también tengo la oportunidad de ser instructor de técnicas de conducción. Y en muchas ocasiones yo les digo, a aquellas personas que he tenido acceso, tienen la posibilidad de hacerles una reinducción o desaprender para aprender y hablarles mucho sobre el tema de estar pendiente de las señales. Porque la persona es guiando y se le olvida que existen las señales. Y las señales dan mensajes de vida. Entonces uno, por ejemplo, mire el trayecto que hay, viniendo del soterrado en sentido sur-norte hasta el tramo del Horacio Toro, donde la velocidad hay que empezar a reducir 60, 50, 40, 30. ¿Por qué? Es una zona donde ahí cruce, continúe peatones. Peatones. Y uno observa, hay veces paro a observar, es rara la persona que conserva el límite de velocidad. Siempre la gente que transita por allí es excediendo la velocidad. Y allí, por lo regular, cuando se presenta el siniestro y por eso colocaron esa señalización, ha sido un desenlace fatal. Y han fallecido muchos peatones, ha resultado también muchos lesionados y aparte de eso han perdido la vida de motociclistas. No reducen la velocidad, Susana. No estamos generalizando. Cuando hablamos de que a los motociclistas en muchas oportunidades les falta cultura ciudadana y les falta también pericia a la hora de conducir las motocicletas, no estamos diciendo que son todos porque hay conductores que realmente cumplen la norma y se manejan muy bien. Justamente con eso que mencionaba Susana, hay una campaña que lanzó la Secretaría de Movilidad, también está la Secretaría de Seguridad, incluso ya se hicieron algunos controles. Sí, señora. A propósito de la accidentalidad en los últimos días en Medellín, el no uso del casco por parte de motociclistas también en los barrios de las periferias, la Alcaldía de Medellín inició también una campaña justamente para reducir la accidentalidad en las vías. Esto inició en el barrio Santa Cruz. Mientras avanzaba el operativo en Santa Cruz, la Cámara de Noticias Telemedellín evidenció el riesgo al que se exponen muchos motociclistas. Las siguientes son solo algunas de las imprudencias captadas en menos de 10 minutos de grabación. Caso 1. Motociclistas sin casco. Las imágenes muestran no solo un conductor, fueron varios, incluso movilizando parrilleros sin protección. Todo un peligro en caso de accidente. Permanentemente vemos motociclistas que no utilizan casco, sin técnico mecánica, sin licencia de conducción. Caso 2. Dice el Código de Tránsito que las motocicletas son vehículos máximo para dos personas. En medio del operativo aparecieron motos con tres y hasta cuatro personas a bordo, sin cascos y hasta con menores en riesgo. Caso 3. Menores. Hubo a quien se le olvidó proteger la humanidad de los más pequeños. Niños que iban o regresaban del colegio, pero sin casco. Muy inseguro para las futuras generaciones. Imprudencias como las anteriores son directamente proporcionales al nivel de riesgo que algunos motociclistas asumen conduciendo de manera temeraria sus vehículos en las calles de Medellín. Este fue el comportamiento de algunos de los motociclistas en la Comuna 2 de Santa Cruz donde empezó esta campaña que fue lanzada ayer por las secretarías de movilidad y de seguridad preocupados por la alta accidentalidad. Son operativos sorpresas si se quiere y van a estar en todas las comunas de Medellín. Rubén. Otra cosa importante y es el tema de la corresponsabilidad. Yo creo que aquí todos los actores hay que actuar. Es el tema de la corresponsabilidad. Esto no es un tema solamente de Estado. Es un problema de todos. Es un problema social. Es que los iniestros viales son no solamente un problema de salud pública. Es un problema social. Es un tema que afecta la economía y también los recursos que utiliza el Estado y el particular y la recuperación de esas víctimas. Entonces, también es un llamado para aquellas personas que en este momento nos ven y nos escuchan. La ama de casa, la mamá, el papá, el abuelito, el hermano, el tío, el sobrino, todas esas personas nos ayuden con ese motociclista a darle esos consejos y esas recomendaciones antes de salir y entendamos que vuelvo y repito, la vida es sola y que somos de carne y hueso. Es que aquí no necesitamos, o sea, no creería que haya Superman y si hay algún Superman pues que nos diga qué hacer para que nos regale esos poderes. Pero es que vuelvo y le repito, montarse en una motocicleta requiere mucha responsabilidad y sobre todo ese tema también de la distracción. Estamos viendo muchas personas que aún en una motocicleta son observando un celular, pendientes del celular, por Dios, la distracción te va a generar el riesgo y lógicamente va a generar un problema para tu integridad y lógicamente afecta a los demás actores viales. Bueno, qué importante esas reflexiones que usted nos hace hoy, agente, gracias por acompañarnos en Hablemos de... Claro, gracias a ustedes y bendiciones y todos pues para que este mensaje y que los queremos vivos. Bueno, vamos a hacer una pausa pero ya regresamos con más, seguimos hablando de accidentalidad en las vías de Medellín. Hablemos de... Hablemos de... Continuamos aquí en Hablemos de nuestro tema para hoy, la accidentalidad en las vías de Medellín y el Valle de Aburrá. Como siempre, hablamos con ustedes y también les preguntamos a qué creen que se debe esta accidentalidad. Justamente, esto nos dijeron. No sé si era tanto afán o tanto estrés de la ciudadanía o qué, no sé, no entiendo. Yo creo que el factor más importante es la imprudencia. Intolerancia y imprudencia. A la gente no la educan, cualquiera sale con un carro ni siquiera conoce las normas mínimas para manejar un vehículo. Mire lo de las motos, por ejemplo, eso es una indisciplina enorme, la gente no está preparada para eso. Yo creo que es que vivimos de afán, estresados contra el reloj todo el tiempo. No tenemos tolerancia, nos mantenemos desesperados, acelerados, entonces, por eso hay tanto accidente. En Noticias Telemedellín, Hablemos de... Y es momento en Hablemos de para presentar a nuestro segundo invitado de la noche, Juan Gonzalo Merino. Él es gerente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá y de la Asociación de la Asociación de Transportadores Juan Gonzalo, muy buenas noches, un placer tenerlo aquí en Hablemos de... Andrés, buenas noches, Susana, buenas noches, televidente, buenas noches, gracias por invitarme. Gerente Huento, cuéntenos un poco del compromiso de ustedes desde los conductores, desde las empresas de transporte para reducir la accidentalidad en Medellín y el Valle de Aburrá. Sí, como el agente Rubén lo reseñaba, nosotros como industria y como empresa de transporte público somos totalmente normados y tenemos la Secretaría de Movilidad que es nuestro tutor, nuestra institución que nos controla, la Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de Transporte nos hace unas exigencias para lograr nosotros poder cumplir con los requisitos habilitantes y lograr que nosotros podamos operar. ante esa situación nosotros tenemos un sistema de seguridad vial que tenemos que cumplir como lo decía el agente Rubén tenemos que hacer las revisiones técnico-mecánicas periódicas preventivas correctivas y predictivas y anualmente lograr nosotros tener la revisión técnico-mecánica obligatoria que es anual. Ante esas situaciones nosotros también además capacitamos a nuestros conductores capacitamos a los propietarios y nosotros como gerentes de empresas tenemos la responsabilidad de lograr cumplir con todos esos requisitos habilitantes que nos exige la norma. Ante esas situaciones pues nosotros somos catalogados una industria de alto riesgo se presume que nosotros por operar un bus por estar en las vías donde hay una saturación impresionante pues se presume la culpa tenemos que demostrar que no somos culpables lo dice la legislación penal en especial entonces ante esa situación pues nosotros lamentamos es nuestra gran responsabilidad compenetrarnos con la visión cero cero accidentes en nuestros buses pero las cifras no mienten tenemos siete hoy muertos fallecidos por algunas circunstancias en especial en el indicador de nosotros se nos informa que es por caída de ocupante o sea que nosotros en las capacitaciones que le hacemos a los conductores en esa proyección diaria que tenemos que tener que el conductor transite con las puertas cerradas muchas veces se dificulta esta situación porque los mismos usuarios no permiten que las puertas se cierren entonces no hay problema cuando no hay problema el problema es cuando pasa un incidente de esto en tantas situaciones pues lamentamos esto pero todos los días el compromiso de nuestros colegas gerentes de las empresas de todos los actores y las partes interesadas en operar y transportar a los ciudadanos de la ciudad región metropolitana de Medellín y de todos los municipios es que diariamente nosotros ese riesgo lo mitiguemos y tengamos cero accidentes en las vías estamos hablando con Juan Gonzalo Merino el ex presidente de la asociación de transportadores del valle de borrazo transva Juan Gonzalo ahí mencionaba varios temas importantes e interesantes uno de ellos denominado si se quiere de una manera peyorativa y es la guerra del centavo ahorita mencionaba usted que en esas personas que han muerto en esos incidentes de buses de transporte público muchas muchas personas han caído del bus eso se debe a un exceso de velocidad ese exceso está relacionado si se quiere todavía con esa competencia que hay entre algunos conductores Andrés pues no tanto los excesos de velocidad porque nosotros hoy tenemos control y gestión de flota tenemos unos dispositivos que que hacen que haya un mayor control o un mejor control al seno de los buses porque tenemos unos componentes embarcados que regulan y los centros de control de las empresas pues hacen que se regule esa situación no siempre es por el exceso de velocidad como lo reseño porque en un arrancón en una curva las fuerzas de la física hacen que la gente salga despedida del vehículo entonces por eso siempre se recomienda y lo dice la norma es andar con las puertas cerradas entonces ante esa situación nosotros siempre velamos por esa capacitación por cumplir con el sistema de seguridad vial con hacerle todos los correctivos todos los mantenimientos que exige la norma y lograr que no ocurran estos accidentes al seno de las rutas que son asignadas por el municipio de Medellín y por los diferentes municipios de esta ciudad región pero estos conductores están debidamente capacitados es decir cumplen con todas las normas ustedes tienen sensores instalados en los vehículos para que no excedan la velocidad sensores incluso en las puertas para que las personas ingresen solamente por el ingreso de adelante pero muchas veces las quejas de los usuarios del transporte público están relacionadas con la manera de conducir de estas personas que están a cargo del transporte si hoy con esta nueva administración del doctor Federico Gutiérrez en cabeza del señor secretario Mateo González estamos proyectando para estos tres años que nos faltan porque ya este año se nos está agotando tener una herramienta desde la administración desde la normatividad que nosotros tengamos la administración total de la flota como empresas de transporte que todas las partes interesadas vayan reduciendo esa responsabilidad y la empresa ejecute la operación el control la capacitación a los conductores que los propietarios no intervengan sino para ser los inversionistas del transporte y no sean los toderos en los mantenimientos de los vehículos entonces ante esa situación nosotros vemos con buenos ojos que se proyecte esta normatividad para lograr tener un éxito futuro y muy inmediato y que nosotros como actores hoy responsables de la movilidad de más de un millón de usuarios un millón doscientos mil usuarios en Medellín y en la ciudad región con seis mil quinientos buses que hay podamos nosotros transportar alrededor de dos millones dos millones y medio de usuarios que son nuestra gran responsabilidad diaria entonces la industria está comprometida responsabilizada con nosotros seguir operando seguir mitigando en las familias todas las cifras que ustedes que preocupan muestran y que nosotros como un sector de esa conurbada ciudad que tiene tantos actores como lo reseñaba Rubén nosotros logremos ser solidarios y que todos logremos en orden caber en esta ciudad que es saturada porque no tenemos grandes extensiones de terreno presidente que podríamos decirle a los usuarios parte de la reducción de la accidentalidad también podría ellos también podrían contribuir a eso a partir de su comportamiento por ejemplo lo que usted nos menciona la caída de los ocupantes de los buses se puede prevenir Sí, claro y esto es compartido porque un peatón pareciera que no ha recibido nunca capacitación desde el colegio en la época mía cuando yo estudiaba había la vocacional había una obligación de tener educación vial recuerdo yo que en el en el parque norte pues había una ruta y había educación vial y hoy más que todo se necesita esa capacitación esa educación porque somos muchos y se habla de que hay normas suficientes para para acatar y para que seamos regulados pero hoy hay un problema de anomia social no no se acepta cumplir las normas y desde las familias hoy hay problemas de de autoridad hay problemas de acatar esas normas entonces ahí se va escalando hasta todo el contorno de la movilidad y y el y el y el respetarnos unos a otros respetar las hebras respetar los semáforos peatonales respetar todo lo que tiene que ver con la movilidad y el tránsito que no se no se respeta entonces por ello y por ende pues tanta tanta situaciones que se presentan en las vías y en especial las muertes que son cifras muy lamentables Juan Gonzalo que otros factores inciden para estos accidentes hemos visto bueno no 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 buses del sistema de transporte público pero sí por ejemplo buses de transportes especiales por ejemplo quedarse sin frenos en esas pendientes que tiene la ciudad de Medellín pues por por su relieve por estar en zona de laderas todo este sistema también tiene un reto importante ahí si desafortunadamente tenemos que decirlo públicamente tenemos como factor que incide en la accidentalidad las autopartes los repuestos hoy tenemos que decirlo y si suena una denuncia pública los repuestos hoy vienen siendo homologados vienen siendo pirateados y hoy uno compra un kit de frenos unas bandas que en el arco nuestro se llaman las bandas de freno y no son las originales quien ronda a los autopartistas quien le hace el control de la calidad a esos repuestos porque no son los óptimos y uno va de muy buena fe al mercado y compra y le venden pero no son los óptimos para ello unas mangueras de freno unos diafragmas de freno que son los que tienen la presión de más de 150 libras en el frenado y se revientan y hay que buscar las causas porque en un accidente pues hay muchos intervinientes para determinar y en especial los peritos que pasó en el accidente entonces ese es otro factor que hay que entrar a analizar y nosotros estaremos prestos siempre pues a cooperar y que se nos vendan los repuestos los repuestos originales que hoy tienen unos altos costos en la operación en la estructura de costos de las tarifas ¿pero hay un mercado negro entonces de autopartes? pues no lo no lo sabría decir pero uno va del mecánico y dice vea jefe este compare este repuesto con este son exactamente los mismos ¿cuál es el original? indetectable pero mire este es el original y este es el el pirateado o el barato ¿cierto? entonces nosotros necesitamos de las autoridades que haya un acompañamiento en ese control para nosotros lograr que los repuestos son los que realmente los vehículos necesitan y que dan la seguridad en la operación de los vehículos y que hacen parte pues lamentablemente también porque también lo hemos detectado que muchos no se presentan como accidentes pero el bufalla y hay que volverlo a intervenir porque el repuesto no cumplió con las especificaciones requeridas por el Icontec y demás presidente lo invito a que escuchemos también otras voces frente a este tema también entrevistamos aquí en Hablemos de a Fabián Quintero el ex presidente de Taxi Individual y Empresas Aliadas en Taxi Individual y sus empresas aliadas trabajamos la cultura taxi en ella todos nuestros conductores hacen la revisión preoperacional el mantenimiento la revisión técnico mecánica el plan estratégico de seguridad vial que tiene la empresa con todos los seguros que se requieren también para prestar el servicio desde allí le damos garantías a nuestros pasajeros todo esto lo que evita es accidentalidad con toda esta formación con todo este trabajo que hacemos damos garantías al servicio que prestamos bueno desde los gremios la conclusión es mantener al orden del día y técnicamente óptimas las condiciones de los vehículos la revisión técnico mecánica que es muy importante en los vehículos de servicio público Juan Gonzalo sí esa es nuestra responsabilidad como gerentes como líderes gremiales tenemos esa esa responsabilidad en la norma porque si nosotros no contribuimos a hacer los controles a cumplir los sistemas de seguridad vial de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo todo esto pues seremos catalogados en eligentes y hasta con cárcel nosotros en esa responsabilidad pagaríamos entonces más faltaría es nuestro nuestro know-how es nuestro diario vivir nosotros vivimos de la operación de la prestación del servicio entonces por consiguiente mal haríamos nosotros en no cumplir con esta normatividad desafortunadamente son riesgos que asumimos así como el metro que nos solidarizamos totalmente con el metro cuando la cabina se cayó fue un riesgo que se asume en 20 años no había pasado nada pasó pero pero entendemos que el metro le hace un riguroso control a la calidad y a la prestación del servicio así como también nosotros lo hacemos y nunca desearíamos que pase nada en la vía pero desafortunadamente pasan las cosas y hay que responder por ellas con los seguros con todo lo que tenemos que responder que es una obligación de ley tener todo cubierto para mitigar el riesgo Presidente bueno vamos a hacer una pausa y queremos agradecerle por acompañarnos hoy en Hablemos de muchas gracias por invitarme y siempre pues para la opinión pública estaremos prestos a informar gracias Hablemos de continuamos aquí en Hablemos de vamos a presentar a nuestro tercer invitado de la noche se trata de Iván Sarmiento él es el director del grupo de investigación de vías y transporte de la Universidad Nacional en la sede de Medellín gracias director por acompañarnos buenas noches buenas noches Susana bueno comencemos hablando un poco de la accidentalidad en las vías a qué se debe el aumento en las cifras de personas fallecidas en este año bueno primero siempre son los más vulnerables los que fallecen como son los peatones que cada tres días pues aproximadamente es atropellado y muerto una de estas personas y cada dos días un motociclista aproximadamente son los más vulnerables los que constituyen el mayor número de fallecidos luego pues hay algunos conductores de auto o pasajeros de buses o camiones pero en su mayoría son peatones motociclistas y también algunos ciclistas que cada mes muere aproximadamente uno profesor Iván Sarmiento lo voy a invitar a que veamos la opinión de las personas justamente esos actores de la movilidad actores que en muchos casos son vulnerables y cuáles son sus estrategias para prevenir y para reducir la accidentalidad en las vías de Medellín tener como un poco más de conciencia y capacitar más la gente en las escuelas a la hora de entregar una licencia de conducción primero organizar una infraestructura bien organizada en el tema de educación tratar de tener el vehículo siempre en buenas condiciones tanto con los frenos que son lo más importante como con lo demás como persona pues salir más a tiempo de la casa andar más despacio y poner más cuidado siendo prudente en las vías y conservando las distancias sobre todo porque es que eso es lo que más está ocasionando los accidentes en Noticias Telemedellín hablemos de Director ¿qué decir frente a esa opinión de la gente de esas causas a las que se debería la accidentalidad de esas estrategias ¿cómo podríamos aportar a reducir la accidentalidad en las vías de Medellín? Sí entonces la vulnerabilidad nos lleva a buscar las causas como también las soluciones que el peatón pues es camina más lento que un vehículo entonces hay que tener cuidado en el cruce de las calles que un peatón cruza una calzada en 7 segundos los semáforos están calculados para eso para darle tiempo suficiente pero siempre se nos puede quedar alguno rezagado ya sea porque es más lento porque cruzó al final los vehículos tienen que sus conductores tienen que ser precavidos para no arrancar en los semáforos a toda velocidad viendo que hay algunas personas que están todavía cruzando por ejemplo o incluso si alguien se equivoca y se cruza en medio de una de una cuadra donde no hay cruce peatonal pues también los vehículos deben estar sus conductores muy atentos para perdonar a esa persona o sea se habla hoy de una cultura perdonadora o sea tenemos que tener una actitud perdonadora ante las equivocaciones de los demás también se habla de manejar en una actitud defensiva pero yo más que defensiva diría perdonadora o sea ser tolerantes no manejar con tantas emociones que esas emociones se transmiten al pedal del acelerador o al manubrio del acelerador en el caso de las motocicletas el llevar las luces encendidas tanto de día como de noche acostumbramos a hacerlo de noche pero de día se ha visto que reduce la accidentalidad porque los peatones ven al vehículo en caso de que tengan problemas de visión y también los vehículos más grandes ven a las motos por el retrovisor cuando estas encienden las luces entonces tanto los peatones como los los motociclistas pueden ver mejor y hacerse más visibles en el caso de los motociclistas con las luces también el uso de chalecos el uso de todos los dispositivos el casco etcétera y el conducir con calma porque en la ciudad no se puede avanzar por los semáforos a más de 40 kilómetros por hora porque ellos están calculados o coordinados cuando lo están a esas velocidades entonces por más que corramos no vamos a pasar la siguiente intersección entonces si uno se coordina con los semáforos puede ir tranquilo y llegar a tiempo director imaginamos que ya en la universidad nacional ustedes también han investigado esos modelos de movilidad que hay en otras partes del mundo ¿qué modelo si se quiere podría ser replicable aquí en la ciudad de Medellín ¿qué modelo en el mundo es ejemplarizante en ese buen manejo de los conductores pero también en ese respeto por los diferentes o distintos actores de la movilidad principalmente el peatón sobre todo en Europa donde hemos heredado el término de la visión cero que se viene trabajando empezó en en Suecia y luego pasó a España España bajó el número de muertos de 6.000 hace 30 años a casi 1.000 por año y es un ejemplo de medidas de control y de pacificación del tráfico ciudades como Barcelona o incluso París Berlín Madrid no pasan de 50 a 60 muertos al año mientras que nosotros estamos llegando a 300 somos 5 veces más peligrosos porque no pasan de esa cifra es decir que implementaron que distinto tiene al modelo de movilidad de la ciudad la educación el carnet por puntos donde te dan 12 puntos en tu carnet y por cada infracción que cometas te van quitando 2 o 3 puntos dependiendo la gravedad al cabo de 5 faltas pues ya no tienes carnet y tienes que volver a empezar un año para volverlo a tener y volver a hacer los cursos y volver a ser habilitado para conducir entonces la gente cuida mucho su carnet esa propuesta está aquí en Colombia hace mucho tiempo rondando pero no ha pasado al Senado la reducción de la velocidad máxima en las vías que ya aquí en Colombia se logró el año pasado hace dos años y ya se viene señalizando para que la máxima velocidad sea 50 en arterias y colectoras las vías principales y en vías de barrio 30 km por hora si bajamos la velocidad a menos de 50 y a menos de 30 en los barrios se reduce la mortalidad en un 30 40% tiene que ver esto también y que pera lo interrumpa con la densidad del parque automotor de esas ciudades es decir me explico aquí hay más de un millón casi y medio creo que más de automotores circulando todos los días por la ciudad de Medellín y por todo el Valle de Urrá hay menos vehículos menos motocicletas en ciudades como Barcelona o Madrid por ejemplo y más uso del transporte público si se camina más se usa más metro y buses pero también hay más automóviles menos proporción de motos aquí tenemos un millón de motos y 700 800 mil vehículos de cuatro ruedas mientras que estas ciudades pueden tener dos millones de automóviles pero menos motos también aquí la moto pues ha introducido un fenómeno de fragilidad al sistema porque la moto es muy frágil es muy vulnerable y además tiene un segundo efecto hay muchos repartidores que están trabajando por tiempos y por promesa de entrega incumpliendo reglas muchos migrantes que han venido a trabajar y que a veces no respetan las señales también tenemos los pick-up los Uber motos que son más de 100 mil que hacen un millón de viajes al día y que les interesa mucho el tiempo y que les rinda hacer más carreras al día entonces cuando hay esa promoción por correr no podemos esperar otro resultado Profesor lo invito a que revisemos algunas cifras de accidentalidad durante 2024 y también un tema muy interesante y muy importante cuáles son las vías con mayor accidentalidad en Medellín Juan Guillermo San Martín Susana televidentes esto es muy importante verlo porque no solamente hay un parque automotor muy grande en el Valle de Aburrá sino porque hay vías que cada vez se quedan más cortas frente a ese crecimiento desproporcionado al parque automotor o que no fueron diseñadas para hacer vías de alta velocidad vamos a ver primero la accidentalidad en un índice bastante alto para la ciudad de Medellín que nos comparte la Secretaría de Movilidad este año en lo que llevamos cerca más o menos de 200 y algo días tenemos 20.252 accidentes esto es un promedio diario de 85 accidentes por día si ponemos por un caso o casos hipotéticos que tienen que ser atendidos por agentes de tránsito pues ya ustedes podrán comprender los traumatismos que hay para la movilidad tener que atender 85 accidentes de tránsito cada día si vemos el tema de los lesionados casi que el 90% de estos accidentes de tránsito arrojan personas lesionadas o resultan lesionadas personas en estos accidentes la cifra es de 18.356 un promedio de 77 es decir en estos en el número total de accidentes que hay tenemos 77 lesionados cada día en la ciudad de Medellín esto implica también en el caso por ejemplo de lesiones medianas o lesiones graves un esfuerzo para los hospitales por ejemplo las salas de urgencia que tienen que atender las ambulancias que tienen que atender a estas personas lesionadas vemos las dificultades que causan no solamente 85 accidentes que se tienen que atender sino 77 personas diariamente que tienen que recibir atención médica por las lesiones esto también si vemos entonces nos da esa proporción cada día uno de 85 habitantes de Medellín se lesiona en un accidente de tránsito esta es una cifra que nos habla por supuesto de que también hay bastantes complejidades en la ciudad de Medellín teniendo lo que tiene que ver con el tránsito vamos a ver ahora con el tema de las vías y de la cartografía de nuestra ciudad de Medellín Medellín es un valle que tiene diferentes inclinaciones casi todas las zonas de Medellín son zonas de inclinación el 70% de las vías de Medellín son lomas o son pendientes según un estudio que nos comparte justamente la universidad nacional y el 30% es territorio plano solamente algunos barrios muy contados en el caso por ejemplo de la zona occidental Guayabal Belén algunas zonas de la América veamos las vías más peligrosas donde más accidentes ocurren primero el sistema vial del río la regional la autopista sur y la paralela es en donde ocurren más accidentes le sigue la carrera 65 es una de las que tiene mayor accidentalidad según este índice de la Secretaría de Movilidad y la avenida Las Palmas que tiene una particularidad un estudio de la Universidad Eafit reveló que en Las Palmas no se puede transitar a más de 40 kilómetros por hora sin embargo es muy común ver que exceden la velocidad gracias Juan Guillermo director Iván Sarmiento varios factores aquí de análisis ese último que mencionaba las vías más rápidas son las de más accidentalidad ¿no? sí definitivamente pues la velocidad es la que mata y incluso ese número de accidentes es bajo porque esos son los que se están atendiendo ya hay una nueva ley en Colombia que dice que si los accidentes son leves o de latas pues se pueden arreglar entre las partes entonces no quedan atendidos por el tránsito sin embargo las cámaras en Medellín detectan más de 300 pequeños choques cada día solo que no son reportados o no es necesario que vaya la ambulancia o los bomberos o un agente de tránsito pero el número de incidentes es mucho mayor y eso también lo corroboran los datos de las aseguradoras o sea que pequeños choques al final pueden conducir a que uno de esos cause un lesionado o una fatalidad o sea que estamos como ocultando un poco lo que está pasando detrás de cámaras allí está pasando algo más y y es mucho más grave el fenómeno pero sí volviendo al tema la velocidad de estas vías hace que que se den esas colisiones sobre todo los cambios de velocidad y los la variación de vehículos que se detienen de imprevisto a recoger o dejar personas o vehículos mal estacionados hay un gran problema de estacionamiento en la ciudad las calles no dan abasto con los vehículos que se detienen en las vías sin sin explicación también el mismo carga y descarga de los de los vehículos de carga hace que que se cierre un carril por cinco minutos diez minutos quince minutos mientras un vehículo descarga algo y eso hace que otros tengan que cambiar de carril y ahí se producen choques o sea es una cadena donde cualquier interrupción incluso un mismo accidente puede generar otros accidentes también tenemos un problema de distracciones o sea la gente ahora va muy distraída con el celular con los dispositivos móviles y queremos hacer muchas cosas al tiempo responder whatsapp mandar mensajes hacer llamadas revisar las redes etcétera entonces eso se suma al tema de la velocidad al tema de las distracciones al tema del mal parqueo al tema de las interrupciones y eso es una bomba estamos mezclando ahí haciendo un cóctel que ya está explotando entonces tenemos que empezar a cortar eso por ejemplo en España volviendo al tema de España allá tienen unas cámaras que detectan si la persona tiene en su mano el celular es multado por esas cámaras entonces han llegado a ese extremo de que nadie puede tomar el celular dentro del auto si va con el volante yo creo que aquí más de uno sería multado director bueno agradecerle muchísimo por estar hoy aquí con nosotros en Hablemos De por explicarnos un poco lo que está pasando en la ciudad encantado muchas gracias Susana a usted muchas gracias director muchísimas gracias y a ustedes también por habernos prestado su atención el día de hoy en Hablemos De en una semana volveremos con otro tema de interés volveremos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche después de Noticias Telemedellín hasta entonces feliz noche de Noticias Telemedellín de Noticias Atkins En Noticias Telemedellín, hablemos de